¡Gray! ¡Qué demonios sucede! ¡Ahora no, Izzy! ¡No me des la espalda! ¡Te vi en Whitechapel! ¿Me seguiste? Estaba preocupada. Después de la batalla en el puente, huiste como un loco. No sabes nada. Menos que nada. ¿Se trata de una operación de infiltración? ¿Es lo que pretendes? No es el momento. ¿Qué te ha pasado? Desde que mataron a Mallory, cuando te miro. ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? No sé. Un desconocido. Uno del que no sé si fiarme. Sea lo que sea, por el amor de Dios, cuéntamelo. Esta vez no. Mantente alejada de mí. Por tu bien. ¡Tú! Busca al general Lafayette y que vaya a la biblioteca. La conspiración ha infectado el Consejo hasta la médula. Es una acusación monstruosa. Me niego a creerla. Si el Lord Canciller me lo permite, yo... No lo permitiré. Y no quiero volver a saber nada de esas ridículas sospechas. Conozco a tu padre desde hace mucho y nunca lo había visto tan obstinado. Tus acusaciones hieren el corazón mismo del Imperio. Y no podría soportar otro golpe como la pérdida de Mallory. Solo tiene que ir al astillero de Blackwall. ¿Y para qué? La devastación fue total. Un claro incendio premeditado, según el comisario Doyle. Parece ser que vieron a un pequeño grupo de rebeldes en los muelles. Era algo... ¿Cómo es lo que suele decir el comisario? Ah, sí, elemental. ¿Y tú qué crees? Prefiero no opinar. Si quieres, podría hablar con el Lord Canciller para que trate el asunto ante el Consejo. Si es cierto que hay un traidor entre nosotros, los conspiradores lo sabrán todo. ¿Qué propones? Hay que colarse en United India House al amparo de la noche. A buen seguro habrá algo allí que arroje un poco de luz sobre los sucesos de los últimos días. ¿Y rumpir en el cuartel general de la compañía? Mallory, tú sois iguales. A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Quiero que me ayudes, Alistair. No creo apropiado que se viese al caballero comandante. Tú conoces el lugar. Te necesito para moverme por el recinto de United India House. Si en efecto existe una conspiración, tu testimonio tendrá mucho peso ante tu padre. De acuerdo. Pero no podremos infiltrarnos solos en el complejo. Y si lo que dices es cierto, hay pocos en los que podamos confiar. Mi hermana, Lafayette... No puedo involucrarlos sin más pruebas. ¿Quién pues? Creo que conozco a la persona apropiada. Gracias, hermano.